Navidad es Jesús, Perú es diversidad. Aquí me acompaña un nacimiento del Callao, elaborado con las piedras, el canto rogado que está en la orilla del mar de nuestro puerto principal. Además, representa a los afrodescendientes, que tienen 500 años en nuestro país, exactamente el día que llegan los españoles a nuestro país, también llegan los africanos. Javier, quisiera que nos expliques acerca de este nacimiento. A mí me llama mucho la atención cómo elementos tan sencillos como las piedras, que en esta composición cobran bastante alegría y movimiento para la celebración de la Navidad. Y eso también me grafica cómo es que quien quiere celebrar la Navidad con creatividad puede también preparar su propio nacimiento incorporando los elementos que son propios de una región o de una zona, en este caso las piedras, que naturalmente uno no vería tan fácilmente en las piedras una oportunidad para hacer un nacimiento. Pero aquí con esa sencillez hemos podido ver cómo el artista congrega además de su familia para poder realizar este nacimiento tan bonito. Importante la creatividad, el talento, la habilidad del peruano, porque este nacimiento es un nacimiento chulichano elaborado en el callao con las piedras, el canto y el rodado. Navidad es Jesús, Perú es diversidad. En Onda Digital Televisión, vivimos la Navidad.